Mientras tanto el presidente de Cortulua, Oscar Ignacio Martán, se desbordó en emociones por el equipo y pide a los hinchas que regresen al estadio 12 de octubre, que apoyen a los jugadores y que tengan fe en el ascenso. ¿Cómo se asume hoy esta presentación de esos nuevos uniformes? ¿Qué significa para Cortulua, para el equipo, para Tuluá? Para mí, familia, la familia tulueña, unida en torno a un alcalde, en torno a una líder como es Alicia, en torno a los hinchas, el encuentro con los hinchas, en torno al entorno con los jugadores, con ustedes los periodistas. Yo creo que se resume en eso, que queremos que sean una familia, que estemos juntos por el ascenso. Es como el lema del año pasado, Federación Retorno, no lo logramos. Esperemos que esta vez sí es juntos por el ascenso, pero de verdad juntos, con ese liderazgo que pedía el profe, que pedía Alicia, se pierde, se gana o se empata, pero que el liderazgo está en acompañar siempre los momentos buenos, en los difíciles, en los no tan buenos, y ese es como el mensaje, juntos y unidos por un ascenso. ¿Se destaca también la camiseta verde en homenaje a las fuerzas militares? Sí, fue una idea de Oscar Arturo, del grupo creativo de Cortuloa, yo le dije que nada, es como el tercer uniforme, es como unos colores tradicionales, hay que salirse la tradición. Cuando pasó lo de la Escuela General Santander, creo que nos dio a toda Colombia, fue un dolor de patria, amor de patria, y eso nos impulsó a pensar en que no debía ser el tercero, sino el segundo. Hubiéramos querido que fuera el primero, pero no nos permitieron, de modo que muy orgullosos de agradecerles a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas de Colombia, ese esfuerzo que hacen por protegernos, ese mismo esfuerzo y ese mismo carácter que tienen ellos, queremos que tengan los jugadores de Cortuloa, para que luchen aguerridamente, con carácter, con esa calidad que tienen y nos lleven al ascenso este año. ¿Qué significa jugar otra vez en el estadio? Buena pregunta, suje, yo creo que es estar en nuestra casa, nosotros sufrimos mucho, yo creo que sin sacar disculpas, estar en casa ajena, así nos brinden lo mejor, así estar en casa de lujo es casa ajena, y en Cali nos brindaron todo, pero era una casa ajena, hoy estamos en nuestra casa, orgullosos de esa casa, y vamos a tratar de ponerla cada día más bonita y ojalá con resultados deportivos positivos.